Así estaban, siendo pues obviamente bañadas con agua estos elementos femeniles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mujeres valientes enfrentando los embates de feministas, de embosadas y embosados, es el Colegio de Bachilleres 172 de Preservando Teresa de Mier, las oficinas donde pues estos elementos femeniles están recibiendo estos chorros de agua, computadoras, incluso avientan un extintor ya vacío y le pega al elemento que se encuentra de espaldas, una chica de la policía, a esa que le está cayendo el agua, le cae prácticamente en la cabeza, aunque trae el casco, bueno le cae encima este envase, este cilindro de estos extintores vacíos y fue trasladada a minutos después por Lerum, por el Lerum, Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, un hospital para su atención médica y siguen, y siguen arrojando estas feministas, todo lo que encontraban en el interior de estas oficinas, tercero, cuarto, quinto piso, es un edificio de ocho niveles donde varios vehículos resultaron dañados por, pues obviamente, estos sujetos arrojando todo, pues todo lo que encontraban dentro de las instalaciones, algunas computadoras, sillas, mesas, inclusive también algunos trofeos aventaban y estrellaron, rompieron varios vidrios de vehículos estacionados atrás de este edificio, y por supuesto la policía estaba observando lo que sucedía, realizó cortes al tránsito vehicular, este elemento resultó presionado, una chica de rubro femenil, llevada a un hospital para su atención médica, los extintores, pues ahí estaban siendo, pues, arrojados, tanto los envases como los químicos, y ahí, bueno, pues extintores que están mal y que ya no tenían ni siquiera, pues, la carga, la carga de vida, y bueno, pues ahí se, prácticamente se terminó rápido estos químicos, después el desalojo de toda la gente que labora en ese edificio, que eran pocos, no era, pues, toda la plantilla, pero ahí vemos cómo salen corriendo, asustados hombres y mujeres que estaban en el interior y que no sabían qué pasaba, obviamente, estos embosados y embosadas, bueno, comentaban, y están exigiendo a la autoridad, al bachilleres, al bacho, como dicen ellas, que necesitan aulas seguras, libres de acoso, de insultos, de violaciones, y que, pues, lo que le pasara al edificio, pues, no es comparable con lo que han vivido estas chicas dentro de estas instalaciones, la policía, pues, lamentablemente, observando, los mandos no se atreven, pues, a ordenar el desalojo, para que no se les acuse de represores, y es así como, bueno, pues, están solamente los elementos de la policía soportando los embates, y ahí vemos cómo está bajando la gente, hay con crisis nerviosa estas mujeres, y así prácticamente fue tomado estas instalaciones del colegio de bachilleres. Soy Jorge el Diablo Becerri, redes sociales, MR Diablo 8, en tele, en radio, en prensa.